Desde hace muchísimo tiempo, los estudiantes, los profesores, los distintos actores de la sociedad colombiana vienen reclamando de los distintos gobiernos una solución a la profunda crisis que vive la educación superior en Colombia. Recientemente, o a menos en nuestra historia reciente, uno de los movimientos sociales más importantes, un hito luego de mucho tiempo de una sociedad que estuvo o ha estado dormida producto del miedo y otros factores. En el año 2012 se vivió un resurgimiento de un movimiento estudiantil, que fue la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que reclamó para el país una profunda reforma a la educación superior. Un movimiento que se opuso a una propuesta que hizo el gobierno nacional que pretendía, entre otras cosas, profundizar el modelo privatizador de la educación superior de nuestro país. Son muchos los problemas que al día de hoy no han tenido ninguna solución. La educación sigue siendo una bandera que se alza en todos los periodos electorales y que forma parte de todos los planes de gobierno donde dicen la educación será lo primero, nos comprometeremos con la educación. Firman acuerdos con distintos sectores donde dice este gobierno sí va a solucionar los problemas de la educación superior de Colombia. Es una realidad inexistente. Problemas como la financiación siguen estando ahí. Un déficit acumulado en el sistema universitario estatal que tranquilamente puede estar ya rondando los 14 o 15 billones de pesos, teniendo en cuenta que en el 2011 habían presentado a los vicerectores financieros de las universidades públicas del país un informe en el que manifestaban un desfinanciamiento de cerca de 11 billones de pesos. Somos uno de los países de la región y de la OCDE, ahorita que estamos pues con toda esta intención de entrar a la OCDE, ¿qué menos porcentaje de su PIB invierte en educación superior? Un problema grandísimo de cobertura y ni hablar de la calidad. Muchas veces aquellos que somos regresados de universidades públicas nos sentimos orgullosos cuando en los rankings salimos en los primeros lugares como Universidad Antioquia, Universidad Nacional, Universidad del Valle. Otros que son estudiantes de universidades privadas de la capital, pongamos el caso pues de la Universidad de los Andes, también alzan pecho o sacan pecho cuando dicen, mira aquí estamos en estos rankings, pero la realidad frente al mundo es otra. La calidad de nuestra educación superior es bastante precaria en parte porque no se le ha dado la importancia que requiere ni la financiación suficiente. Una realidad también problemática en nuestro sistema es la constante violación a la autonomía universitaria. Los problemas de la relación entre la universidad y la sociedad en tanto lo que se ha construido en los últimos años es una relación más ligada a las dinámicas de autofinanciamiento de nuestras instituciones que en sí mismo al conocimiento de la universidad volcado para la solución de los problemas de la sociedad. Se ha asimilado la relación universidad y sociedad como la relación entre ese conocimiento y el aparato productivo limitándolo casi exclusivamente a este aspecto cuando es solo una de las formas de relacionamiento entre la universidad y la sociedad. Los problemas de bienestar universitario, de democracia, entre muchos otros temas que siguen estando sobre la mesa y que no se han resuelto. Han querido durante los últimos años presentar una serie de reformas con una completa ausencia de diálogo democrático, desconociendo las voces de los distintos sectores. Eso fue un poco lo que motivó la gran movilización que se vivió en el año 2011 y es mucho de lo que estamos viendo actualmente con esta propuesta de implementación de un Sistema Nacional de Educación Terciaria. Partiendo por su origen, cuando se empezó a hablar en Colombia del Sistema Nacional de Educación Terciaria se habló en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Sectores de distinta índole, rectores, profesores, instituciones, salieron a denunciar que no se tuvo en cuenta en la formulación del artículo del Plan Nacional de Desarrollo que lo que tenía que iniciarse en Colombia era una propuesta de construcción frente a una transformación de nuestro sistema que el gobierno proponía como un Sistema Nacional de Educación Terciaria. No. Lo que se hizo fue que de entrada se dijo que se crea el Sistema Nacional de Educación Terciaria sin dar cabida a un diálogo democrático al respecto. Y llama la atención que estén aprovechando un momento como el que está viviendo Colombia, el FASTRAC, para tratar de meter esa construcción que no fue lo suficientemente amplia y lo suficientemente democrática en la vía del trámite del Congreso de la República como una manera de imposición hacia la sociedad colombiana. La experiencia de estos meses en el FASTRAC ha dejado ver con toda claridad que no es una ruta que permite la deliberación, que permite transformaciones ni siquiera en el marco del debate parlamentario. Las proposiciones que frente a los distintos proyectos han hecho los parlamentarios casi nunca son tenidas en cuenta independientemente de la profundidad de su contenido. Es por esta razón que el FASTRAC debe limitarse exclusivamente a implementar aquellos aspectos que están contenidos de manera específica en los acuerdos de paz. Más allá de eso, no puede ser una ruta para desarrollar una agenda política de gobierno que va en contravía de las construcciones y demandas que el resto de la sociedad ha hecho sobre diversos temas. El FASTRAC no puede ser la opción para tramitar un debate de país tan importante como es una reforma a nuestra educación superior, teniendo en cuenta que es esta la garantía de la soberanía técnica, tecnológica, científica y cultural de nuestro país y el motor del desarrollo económico y social de Colombia. Hacemos entonces desde este escenario un llamado para los distintos ministerios que están participando de esta discusión, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Educación, para que cesen en esa intención de pasarlo por la vía FASTRAC y entremos a cumplir un acuerdo suscrito entre el gobierno del presidente Santos, no de este periodo, pero en el anterior sí, con los estudiantes de Colombia y es, señor Santos, el par nacional universitario se levanta con varias condiciones. Retira la propuesta de reforma que están planteando y empezamos el proceso de construcción de una propuesta de reforma a la educación superior, una propuesta distinta a la actual ley 30 que es la que nos rica y que pueda contener algunos elementos que nosotros de entrada ya habíamos presentado al país, dentro de toda la estructura de la mano. Para aquella época yo formaba parte de la Mesa Amplia Regional Estudiantil de Antioquia y en la Comisión Académica de la Mesa Amplia Regional Estudiantil de Antioquia vimos un debate interno democrático, que es como tienen que darse este tipo de debates, estas discusiones, con muchas resistencias iniciales, natural, lo normal en el marco de las distintas posturas que se encuentran en la deliberación para posicionar la importancia del fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica en Colombia. Es decir, también es cierto que sí requeremos una formación técnica y tecnológica de calidad para que nuestros técnicos y tecnólogos también sean personas capaces de insertarse en las dinámicas sociales más allá de ser mano de obra barata, para que nuestros técnicos y tecnólogos estén a la altura del desarrollo productivo y social de nuestro país. Defendimos entonces la necesidad de derrumbar esa odiosa jerarquía que se había construido en el marco de la ley 30, donde se ponían las distintas instituciones una por sobre la otra. Universidades como las instituciones que estaban en la cúspide de la pirámide y las instituciones técnicas y tecnológicas en la base de la pirámide. Esa pirámide jerárquica dio pie a que las instituciones técnicas y tecnológicas de calidad en el país se fueran reduciendo y se fueran perdiendo y todas buscaran el camino a convertirse en universidades. Y lo que quedó en la base fue un montón de instituciones de calidad bastante cuestionables, de mala calidad, absorbiendo la formación técnica y tecnológica del país. Y esto pues por supuesto reviste de toda gravedad. En tanto, este tipo de educación no responde a las necesidades del país en su conjunto, porque es una educación de mala calidad, y termina condenando en situaciones también de absoluta inequidad y de alguna manera de que replicaba ese modelo jerárquico a amplios sectores de la población a una formación de perversa calidad. No es gratuito, ya contribuye un poco a entender esa situación, que por ejemplo, los estudiantes de los estratos económicos más altos, 5 y 6, son los que más acceden a la matrícula en la educación superior universitaria, mientras que los de los estratos más bajos terminan matriculados en estas instituciones técnicas y tecnológicas de mala calidad, haciendo en teoría unas técnicas y tecnologías que no se corresponden ni siquiera con una construcción académica cierta y, por lo menos, correcta. Pues encontramos en esa base de la pirámide, en estas instituciones técnicas y tecnológicas, cosas tan absurdas como una tecnología en turismo. El turismo no es una tecnología, y así se oferta y así se titula. Es virtuando el espíritu y la razón de ser, pues, de las tecnologías en nuestro país. No es gratuito, además, que profundiza también bastante esa inequidad en nuestro sistema actualmente, que las comunidades étnicas, los indígenas y los afrocolombianos, que padezcan también los niños de problema, terminan casi todas accediendo, los campesinos de nuestro país también, accediendo a esa primera forma de educación en instituciones de calidad cuestionable, con serios problemas conceptuales en donde, como lo decía, la técnica y la tecnología se desvirtúan porque no terminan siendo unas formas de aproximación al conocimiento, sino ciclos formativos que dependen del tiempo. Entonces, cuando usted se forma año y medio, le dicen, usted está haciendo una técnica, cuando usted se forma tres, está haciendo una tecnología y seis o cinco, usted es un profesional. Que no tiene nada que ver con lo que es una técnica, la tecnología y la formación universitaria. Una técnica con una forma de aproximarse al conocimiento, la tecnología como otra forma de aproximarse al conocimiento y la educación científica universitaria como otra manera de aproximarse al conocimiento, sino que termina siendo que usted se forma por tiempos y esos tiempos le van constituyendo un título en específico. Por poner un ejemplo, casi todas las ingenierías son tecnologías y no están insertas en ese marco de ese tiempo de formación corto, después de tres años, y eso pues obviamente atenta contra la calidad. Hay muchos temas pues de fondo en esta propuesta que hace el gobierno nacional que tienen que ser revisados y que me preocupan. Reconocíamos en la época de la Mane como construcción también de la marea que sí teníamos los distintos niveles o tipos de formación. La técnica, la tecnología, la científica universitaria y las artes y la cultura. Y en cada uno de esos tipos de formación se podía así pensarse una formación incluso hasta posgraduada. Usted puede hacer una técnica en torno, formarse para manejar un torno y lograr altos niveles de especialización hasta hacer torno para, no sé, ingeniería aeroespacial. Por ejemplo, alcanzar altos niveles de especialización en esa línea, en esa forma de aproximarse al conocimiento que es la técnica. Igualmente en la tecnología y por supuesto también en la formación profesional y universitaria. Pero de alguna forma lo que deja ver esta propuesta que conocimos recientemente pues que como propuesta de decreto para presentar por vía pastra es que no se entiende tanto así. Y lo que hace es replicar un poco lo que tanto se ha denunciado en Colombia es una propedéutica mal interpretada, muy mal interpretada y muy mal aplicada. Y no es una propedéutica para avanzar sobre la misma forma de aproximarse al conocimiento, es decir, la técnica, la tecnología o la ciencia, sino una propedéutica en donde mezclan todo con todo. Y usted aquí se aproxima al conocimiento a través de la técnica, pero entonces si hace un tiempito ya puede pasar a la tecnología y después puede ser profesional y termina siendo una suerte de educación por añadido, como por pedacitos. Con un agravante y es que como está conformada pues al menos la propuesta que se conoció con este sistema de transferencia de créditos se termina también afectando la heterogeneidad del sistema. Porque entonces las universidades, las instituciones técnicas y tecnológicas en su autonomía desarrollan, digamos, un neto institucional, una manera de trabajar, unas líneas de pensamiento determinadas, unos enfoques determinados y aquí casi lo que se está proponiendo es que usted puede brincar en estas líneas y puede brincar entre todos sus enfoques así como de manera desordenada, pedacitos de aquí, me voy para allá, puedo estar aquí como un sistema nacional en el que usted aprende aquí de una forma, con un enfoque, con una forma de, con un neto institucional y lo brincan para cualquiera otra como, o puede brincar para cualquiera otra como si a alguien se le antoje. Y la consecuencia directa de esto va a ser un zancocho terrible o una homogenización del conocimiento en el país de las instituciones de educación superior y eso es matar el espíritu de nuestras instituciones. Porque esa heterogeneidad del sistema es necesaria para que el conocimiento pueda avanzar. Es fundamental para que el conocimiento pueda ser construido y son pues algunas de las críticas que, basado en aquellas construcciones que hicimos en su momento, pues traemos frente al contenido que hay en el decreto. Puede ser, puede existir en Colombia un sistema nacional de educación terciaria, puede existir. O sea, esa discusión se puede dar. Hay países donde existen un sistema nacional de educación terciaria que funciona bien, pero es que eso no puede ser un nombre a que le metemos cualquier contenido y que porque entonces es un sistema nacional de educación terciaria y en algunos países funciona bien, aquí va a funcionar bien con cualquier contenido. Y para que ese contenido tenga algún nivel de coherencia con las necesidades de nuestra educación y con las realidades que tenemos actualmente, pues hay que abrir el espacio para una amplia deliberación, un amplio debate y definitivamente el espacio no es el FASTA. El espacio no es una discusión acelerada. El espacio tiene que ser, como lo venimos reclamando desde el año 2011, una deliberación académica, técnica, democrática del país y sobre todo con un compromiso político profundo sobre la realidad de nuestro sistema de educación superior. Porque usted puede modificar en la forma lo que quiera, lo que quiera, pero si no hay un compromiso político por financiar adecuadamente nuestro sistema de educación superior, por garantizarle la autonomía que requiere para poder funcionar en independencia del mercado, sí, en relación con el aparato productivo, eso pues es indiscutible, no exclusivamente, pero sí en relación con el aparato productivo y en independencia de los poderes políticos de turno, en una realidad en donde las universidades están siendo tomadas por la politiquería, digamos, no abiertas al debate político y democrático que es bienvenido y que tiene que estar además presente en todas las universidades, sino convertidas en fortines políticos y burocráticos, clientelistas en muchos casos de partidos determinados, las públicas y privadas del país. Si no existe el compromiso de defender además la democracia universitaria, pues tampoco vamos a salir de la colladera en la que nos encontramos, seguiremos condenando a Colombia al subdesarrollo, porque indiscutiblemente un país que no educa a su pueblo no se está pensando un futuro mejor para nadie. Decíamos en aquella época, dime qué país quieres y te diré qué tipo de educación necesitas. Y esa era parte de la discusión que dábamos en la época de la mano. ¿Qué país queremos? Un país con una economía reprimarizada, un país al servicio de las potencias extranjeras, un país exportador de materias primas, un país de sujetos alienados que no tienen otro fin en la vida que responder a la producción económica. ¿Queremos ese país? ¿O queremos un país respetuoso del medio ambiente, un país que fortalezca su aparato productivo nacional, un país que genere conocimiento para el beneficio de la humanidad, un país que se relacione soberanamente con el mundo, un país con democracia, un país con paz, ¿listo? ¿Qué educación necesitamos para que eso pueda ser una realidad? Aquí hay que abrir un debate fuerte, pues hay otros temas que, y por supuesto no comparto el contenido de la propuesta que hace el gobierno, pero creo yo que eso será y deberá ser objeto de sendas de discusiones en el curso de lo que tiene que ocurrir en Colombia y que vuelva a vivir en el marco del debate público y de la derivación democrática la necesidad de una reforma profunda a la educación superior, respetuosa con los principios y construcciones que hemos hecho. Además, para terminar, me preocupa, y es otro debate que nos debemos, lo que está pasando con el SENA. O sea, no podemos venir a desconocer una historia que ha tenido esa institución, que también ha construido un etos, que cumple con un papel, el SENA ha cumplido con el rol de formar a los obreros y los campesinos de nuestro país en la educación profesionalizante o educación para el trabajo, y tenemos que darnos la discusión de por qué queremos llevarlo, porque es que varios, bueno, ahorita hay un cambio de ministerio, pero la línea de los ministerios hasta el día de hoy ha sido llevar al SENA a introducir casi que a la fuerza en el marco de la educación superior o la educación terciaria, desconociendo que para eso no nació el SENA. El SENA nació para formar a los obreros y los campesinos de Colombia. Si usted lo inserta en el marco de la educación superior, primero, restringe la posibilidad de fortalecer una endamiaje institucional de la técnica y la tecnología que cumpla con el propósito de fortalecer la tecnología en el país y segundo, pone una barrera tremenda a la formación de aquellos que, o la realidad de nuestro país, ni siquiera pudieron terminar un bachillerato. Porque en la educación superior, incluso en el marco de la dinámica de la discusión de la educación terciaria, salvo pues por el reconocimiento que plantean los saberes adquiridos y demás, pero que tiene un trámite que siempre te van a exigir el título de bachillerato. Y me pregunto yo, ¿les sirve más a la construcción de paz del país, les sirve más a cumplimiento del punto de los acuerdos de paz, que dice que se va a abrir la posibilidad de la formación técnica para que ellos entran a reincorporarse a la vida civil, que el SENA empiece a poner esas barreras o que el SENA cumpla con el objetivo como está cumpliéndolo el día de hoy? ¿Les sirve más el SENA que tenemos hoy? No el SENA que quieren poner en el marco las discusiones que hasta el día de hoy nos han traído estos gobiernos en este ministerio. Me extendí un poquito, les pido disculpas, pero creo yo que valía la pena hacer esta contextualización en el marco de la discusión que vamos a dar el día de hoy de manera respetuosa y ojalá pues que esta sea una de tantas. Pues esto tiene que llevarnos a un proceso de largo aliento en donde no ocurra lo que hasta hoy pues con este decreto ocurrió, que se ha hablado de un diálogo democrático que no existió y nunca existió para nadie. Pues las organizaciones estudiantiles de Colombia nunca fueron convocadas o invitadas o estuvieron presentes en la construcción de la propuesta que ha estado. Ni los trabajadores ni las organizaciones de docentes y se los digo de esta manera ni siquiera nosotros. Por ahí vino alguna respuesta que se habían hecho unos diálogos, que se había hecho un diálogo en Antioquia, que se había planteado que se habían encontrado espacios de deliberación. La Comisión Sexta Constitucional es la encargada de los temas de educación. Son los representantes del pueblo en este recinto que debatan ese tipo de reformas. Y yo nunca me di por enterado. Jamás. Entonces, si no me di por enterado yo creo que estoy aquí el resto de la gente. Eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo porque definitivamente tenemos que darle pieza a discusión. Reiterando el llamado. Esto no puede durar por el FASTRAC. Porque Sienta por el FASTRAC es sin duda una paz con hijos para la educación. Muchas gracias. 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 Gracias.